Hola y a todos un nuevo video de Yeroy films Estoy en una pista de LL Mucha Fucker Reggae Con Covins adventurous Hola a todos un nuevo video de ahi estoy en la luz Con kadar Tegambarca corto no, estoy haciendo nada Pero estoy en la inmolida de LL Y Marcelo se pretende tratar el grilo Y lloro, 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 no sé qué va a decir, no sé, pero está por copyright Sí, dale no al copyright No le va a ser eso No, no quiere que lo grabe, sí que no lo haré No sé, buena, sí, ni la buena Adiós, Marcelo No, música, lo malo es que con la música voy a tener caleta el copyright Bueno, es que es Marcelo No quieras, tal Como que no lo grabe Ok, no quiere ¡Gracias por ver el video! Lo despuento que estoy sufriendo es que me está haciendo sufrir ¿Donde estamos? Estamos en Camino a las Vizcachas ¿Y que estamos haciendo? Estamos cleteando Si, estoy muy cansada No se cuanto llevo ni 10 minutos No se cuanto llevo Cuantos kilómetros por anillo mori No se cuantos kilómetros por anillo Te voy a mostrar el rollo paisaje Y el smoke que estoy respirando Si, porque alguien tuvo la brillante idea de salir con este El smoke de mierda Pero es bacán, traje la cámara por su casa Pero no se si lo voy a ocupar No se si lo voy a ocupar Ese nos va a ayudar Y llevo luz en el foto? Si, lleva luz en el foto Les muestro el foto a dios Y ya estás Así que voy a ver Como llegamos vivos Llego y llegamos vivos para después A la casa, cierto? Si, llegamos vivos Si, así que esperan a morir Porque muchos autos Me trajo un lugar extremo No se porque me trajo un lugar extremo Yo le dije Vamos a meter en bicicleta Pero vamos a dar una vuelta más libre Porque la otra ruta que conozco es demasiado pro extreme No, no vamos a esa Y ahora se esta quejando de que llegó hasta aquí Ni la mitad Ni la mitad ya murió Maldita sea el tarismo Pero voy a seguir, cierto? Vamos a seguir Oye Así que nos vemos Adios Hola a todos Estoy en un evento ñoyo Y como estoy en un evento ñoyo Tengo que adecuarme a lo que estoy aquí Entonces por eso me compré esta orejita de gato Estoy con Marcelo Con Tomanian Y con Winters Les voy a dar una vuelta y voy a recorrer Para que vean que cosas bonitas y cosas simpáticas hay No es muy grande el evento Pero también está Tito-san por ahí Y vine a ver al Héctor Así que le voy a mostrar un extracto de los bailes Jabo que baila él No es hip-hop ni nada de eso Sino que él baila cuestiones jabo Así que Muy bacán, es muy bacán Igual él estudia japonés Perdón Entonces como la raja y la raja Así que un saludo de tu patilla Un abrazo, te hicieron un toque Y eso Soy de modelo los cabros Mientras le arreglan Como que modifican y apaglan esta cuestión de la De la cámara Para sacar los ojos A los niños con play Y entonces prueban conmigo Así ha hecho yo Y entonces Abogado Vamos a ver 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 Corre Questo está solo Ahí va el árbol Un árbol Ahí está Continuado Ahí está Continuado ¡No! No, no, no. ¿Puedo esperar a alguien por mí? ¡Hola, bala! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Vamos, estamos campeones! ¡Bravo, bueno! ¡Estamos queridos, sonidos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Yo te dije bravo! ¡Es mejor jugarte la puta! ¡Fuera! 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 no 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 si no